El próximo 12 de julio del 2021 vamos a comenzar ya con algunas actividades presenciales en el Centro de Ciencias Explora y en los Centros del Saber. Comenzamos con los cursos de verano que tradicionalmente se hacen con todos los niños durante este periodo vacacional. En este año 2021 vamos a tener cursos relacionados con astronomía, ciencia, la ciencia de la gravedad, también un tema muy interesante nuevo que se llama el taller de mi ciudad, que la idea es que los niños conozcan también diferentes cosas que existen en la ciudad de León, que tengan aquí diferentes actividades para poderlas realizar dentro de las instalaciones de Explora.